Un joven de 17 años sufrió una fractura expuesta tras chocar de frente con un vehículo cuando circulaba a bordo de su motocicleta. El aparatoso choque ocurrió en la carretera local que comunica el municipio de Benito Juárez con la comunidad de Francisco Villa Sanctorum. El menor fue trasladado al hospital de Calculalpan, en tanto el conductor de la camioneta, otro menor de 15 años, quedó a resguardo de policías municipales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala aseguraron durante esta semana 18 unidades vehiculares, de las cuales cinco cuentan con un reporte de robo vigente, otra con reporte de motor robado, cinco con placas de circulación correspondientes a otras unidades, cuatro con alteraciones en sus medios de identificación y tres por encontrarse abandonados con huellas de desvalijamiento. El Gobierno del Estado, a través de la SSC, reitera su compromiso de garantizar la seguridad del patrimonio de la población manteniendo acciones inherentes para combatir el robo de vehículos y motocicletas. Derivado de que un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso contra el imputado, se interpuso un recurso de apelación, ya que el agente del Ministerio Público de la PGJE consideró que había los elementos probatorios suficientes para vincularlo a proceso. Los hechos refieren que el 17 de julio de 2022 la víctima circulaba a bordo de su vehículo a baja velocidad por la colonia centro del municipio de Sanctorum, cuando el ahora imputado se le acercó y le dio un golpe en la cara, y al mismo tiempo le exigió la cantidad de 20 mil pesos bajo amenazas. Esto como derecho de piso. La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con el procedimiento interponiendo los recursos procedentes en favor de las víctimas. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección 30 de Tlaxcala impartió la capacitación sobre procesos archivísticos a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. La cita fue en el Auditorio Dr. Antonio García Rosado para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos, donde se les enseñó procedimientos como bajas documentales y transferencia primaria, entre otros. Rocío Carvente, Noti13 C.